listo. Entonces les decía que hemos visto ya las progresiones geométricas. Ahora vamos a ver la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Preste atención que voy a cambiar de cámara y vamos a trabajar. Ok. La fórmula es la siguiente, chicos. La fórmula es Sn es igual, es decir, la suma o la serie es igual al primer término A1 por D, es decir, por R elevado a la N más 1 menos 1 sobre R menos 1. Y esa es mi suma de los n primeros términos, chicos. Ok. Ya. Muy bien. Ahora, ¿Cómo podemos hacerlo? Présteme mucha atención. Digamos que tenemos una progresión de la siguiente manera. 3, 15, no, a ver. 3, 15, 75. Ok. Y quiero sumar los 6 primeros términos de esta progresión. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que todo tenemos la razón. ¿Cuánto es la razón, chicos? Por 5, perdón. Sí, por 5. 5. Ok. Muy bien. El primer término. 3. 3. Ok. Perfecto. El último término no tenemos. El número de término. ¿Cuánto será? ¿Cuánto es el número de términos? ¿Cuánto es el N? Perfecto. Son 6 términos. Entonces, ¿No? Entonces ya tenemos esos datos, mis queridos chicos. Dicen. Mande. Disculpe, pero en la fórmula ahí, ¿Qué es? R N menos 1 o R N más Listo. Ok. Aquí es N más 1. Ya. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a reemplazar y vamos a ver cómo funciona. Ok. El primer término, que en este caso es 3, por la razón que es 5. N menos 1 sería, perdón, N más 1 sería 6 más 1. Ok. Todo esto menos 1 sobre 5. Sí, 5 menos 1. Ok. Entonces, suma de los 6 primeros términos. Voy a ser igual a 3 por 5 elevado a la séptima menos 1 sobre 4. 5 elevado a la séptima. Eso está bastante grande. 78,125. 3 por 78,125. 3 por 78,125. Menos 1 sobre 4. Esto por 3. Aquí me sale 234,372 sobre 4. Y esto me da como resultado 58,593. Esa es la suma de los 6 primeros términos. Ok. Ya. Eso, mis queridos muchachos. Muy bien. Muy bien, muchachos. Permítanme en una situación. Espérenme un ratito. ¿Dónde están? Ok. Está por aquí. Ah, aquí está. Ahí está. Ya. Permítanme un momento, chicos, ya. Sí, ya. Chicos, aquí, si usted se da cuenta, mis queridos muchachos, bueno, no vamos a no vamos a profundizar en el tema, ya. Pero, de hecho, aquí en el libro está mal el la forma. Ok. Sí, yo cometí el error de basarme en el libro en vez de basarme en lo que yo sabía. Ese error. Y de no revisar, no revisar. Miren, aquí, aquí está manifestada la fórmula, ¿no? Les voy a indicar. Aquí está. Ok. Suma de todos los D, ta, 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 ta. Ok. Aquí dice D elevado a la N más 1. Recuerda que nosotros tenemos R elevado a la N más 1. Y acá está, este desglosada la fórmula. Ok. Esto pasa a dividir. Igual. Aquí está N más 1. Pero no es N más 1. Es solamente N. Ok. R elevado a la N. Así es. Entonces, sí, me parecía muy grande este. Vamos a modificar la fórmula, mis queridos chicos. La fórmula es solamente R elevado a la N. Ok. Entonces, por favor, para eso. Para eso es lo que usted debe poner. N, ¿no? ¿Cierto? Entonces es solamente 5 a la sexta. Y aquí ya no es esto. Aquí ya sería 5 elevado a la sexta. Entonces, sería 15.625. Menos 1, 15.624. ¿No es cierto? Y eso por 3. Sería 46.870. Ahí sí. 172. Y eso dividido para 4 me da un resultado de 11,716. Ahí está muy bien. Ahí está más todavía. Listo. Eso chicos. Esa es realmente la respuesta. Ok. Sí. En el libro hay un error en la fórmula. Entonces debemos corregir. Pero esta es la fórmula. S N es igual a 1 por R elevado a la N. Menos 1 sobre R menos 1, mis queridos. Chicos. Ok. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Algo más, mis queridísimos muchachos. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer un ejercicio más, ¿Ya? Un ejercicio más facilito para que ustedes puedan resolver. Ya está escrito. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio, chicos. Por ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio. Pero se me ocurre 2, 6, 18, 54. Sumen por favor los 10 primeros términos. Ok. Los 10 primeros términos, chicos. Vamos. Ustedes pueden hacerlo. Las clases tienen una disciplina. Un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Chicos. Paso. Los 10 primeros. Eh. Gracias. Vamos, chicos. Participen, practiquen. Háganlo. Es muy sencillo, mis queridos muchachos. Es su oportunidad. ¿Qué fue, señor Vizcarra? ¿Qué le dieron como a compadre para que no acabe esto? Profe, una pregunta. Cuente. N era el número de términos que queremos calcular. Así es. Gracias. Dicen. Dígame. Ya. Ya. ¿Cuánto? Veintinueve mil quinientos veinticuatro. Ok, ya la anoté a un ladito. Vamos a ver si este es verdad. ¿Qué fue y el resto? ¿Qué están haciendo con abajo? ¿Qué están demorando? Gracias. 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 Ok, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué fue? ¿Alguien más? Gracias. 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 Felicitaciones, chicos. los que participaron y sacaron las respuestas. gracias. 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 ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? ¿Algo más? ¿Nada más? Creo que no, ¿No? Quedó claro, creo yo. Muy bien, chicos. Entonces, así se usan las sumas de los n primeros términos de una progresión geométrica. Ok. Y vamos a quedar hasta ahí, chicos, para poder mandarles un deber para esta hora de término. es. ¿Qué, chicos? ¿Qué le parece? Mucholie. prom avoir. Então. Arras. counters. 他們. immers. Lew 동안. Se embrace. or. ほど arguing.